¿Cómo estás? Muy buenas tardes. José González, Raúl Farrán, te saludan. Buen día, buenas tardes, José. Buenas tardes. ¿Cómo andan, Raúl? Muy bien, muy bien, Ariel. Bueno, gracias por comunicarte con nosotros. Y, bueno, contarnos un poco sobre cómo se está desarrollando, cómo va evolucionando las plantaciones de cannabis medicinal en San Juan, teniendo en cuenta que ya han llegado semillas y ya empiezan a dar sus frutos, valga la redundancia. Bueno, exactamente. Nosotros dentro, como bien describía José, dentro del 27.350, que es la que nos permite hoy iniciar cultivos con fines investigativos, y al mismo tiempo estamos esperando la aprobación del proyecto de ley que envió el ministro Pulpa al legislativo, teniendo media sanción en senadores y esperando el tratamiento y la aprobación en diputados. Bueno, San Juan decidió emprender la actividad, articularlo con el sector privado, de alguna manera para poder concretar este plan que hoy está aprobado por el Ministerio de Salud de la Nación para la provincia de San Juan, a través de cannabis medicinal, y que permite que hoy tres empresas, dos de capitales provinciales y una de capitales nacionales, ya esté en conjuntivo en la provincia de San Juan. Bien. El día 7 de octubre se inició con la siembra, estamos a prácticamente 30 días de este inicio, recordando también que el cultivo es un cultivo relativamente corto. Nosotros a los 100 días, 110 días, deberíamos estar realizando la primer cosecha, por lo tanto, estimamos que en la segunda quincena de enero ya vamos a poder tener las primeras cosechas, las primeras experiencias de cultivo de cannabis con fines medicinales en San Juan, y bueno, posteriormente seguir con la fase de industrialización, la materia prima cosechada de estas flores, para obtener este producto medicinal. Bien. Duolvo, lo decía, justamente hay dos empresas que ya tienen estos cultivos, pero hay muchas más empresas que también estaban interesadas y que participaron de las licitaciones de cannabis medicinal y que pronto también se van a sumar a estos cultivos. Exactamente, José. Nosotros hoy tenemos tres empresas que ya tienen cultivo, esto fue resultado de una primera convocatoria, luego hicimos una segunda convocatoria, donde se presentaron nueve proyectos, nueve empresas, fueron aprobados cinco y bueno, en este momento estamos definiendo con cuáles de las cinco firmamos, puede ser que sean las cinco, puede ser que sea parte de esas cinco, y también estamos pensando en un tercer llamado que probablemente se pueda, en la próxima semana se pueda anunciar, se pueda poner fecha para que también puedan llegar nuevas empresas a este proyecto, y esto realmente, José, porque estamos teniendo mucha demanda, hoy es el único proyecto a nivel nacional que permite la participación de privados, entonces todos los proyectos están enfocados principalmente en un desarrollo netamente estatal, a diferencia del de San Juan, San Juan hoy, y la empresa estatal lo que hace es trabajar en generar esas condiciones para que el sector privado se pueda desarrollar. Por lo tanto, bueno, es un proyecto que va a tener muchas empresas, va a tener muchas formas de producir cannabis medicinal, como existen en el mundo. Nosotros le pedimos a cada una de estas empresas que estén vinculadas tecnológicamente con quien ya tenga experiencia, quien tiene experiencia son las empresas del exterior, entonces tenemos modelos que vienen de distintos países y que se van a adaptar a San Juan, en primera medida para poder lograr un producto medicinal, y en segunda medida para generar un desarrollo económico que permita el ingreso de divisa y que permita la generación de puestos de trabajo nuevos. Ariel, ¿cuáles son los pasos a seguir a partir de la primera producción de cannabis que haga la provincia, que usted lo dijo estimativamente a mediados de enero? A mediados de enero tendríamos la primera cosecha y luego viene la parte de industrialización de estas flores. Nosotros después de obtener el producto tenemos que hacer un trámite en ANMAR, es un trámite que nos va a permitir conocer la estabilidad que tengan los productos logrados en San Juan, y en base a eso poder ya tener la aprobación para llegar a las puertas de expendio de estos productos, principalmente en las farmacias, o bueno, abastecer a los programas de salud que hoy tiene la provincia, donde le entregan a pacientes aceites de cannabis, para poder tratar, en este caso puntual, la epilepsia refractaria, y que seguramente va a permitir luego este programa o esta producción local poder abastecer este programa que ya existe. Claro, que hay que decir que sería un abastecimiento de forma gratuita que estas personas de San Juan que necesitan esta medicación, y que si es a nivel nacional sería comercializada. Sería así, ¿no? Claro, nosotros, el objetivo, y es una de las cosas que nos piden los humanos, es que podamos lograr el acceso igualitario a la salud, a toda la sociedad. Bien. Esto es, para quienes no tengan cobertura médica, existen estos programas. Por supuesto, cada paciente tiene que acreditar la patología con una historia clínica, con una prescripción médica, y para quienes tengan cobertura, bueno, que lo pueden hacer a través de sus obras sociales, pero por supuesto a precios lógicos y no a precios que por ahí el mercado, por una cuestión de costanza y demanda, hoy se ha establecido un sobreprecio en cada uno de estos productos. Entonces, para quienes no tengan cobertura, lo pueden hacer en forma gratuita, y para quienes tengan cobertura, que sus obras sociales lo puedan hacer a un precio lógico. Bien. Ariel, y la autorización, la aprobación por parte de ANMAT, ¿cuánto tiempo estimativamente duraría? O sea, no duraría, sino ¿cuánto tardaría para que se dé la aprobación de ANMAT? Normalmente, el promedio de tiempo ronda los seis meses. Por lo tanto, nuestro objetivo es tratar de que en el segundo semestre del próximo año podamos ya tener productos aprobados por ANMAT para poder llegar a estos lugares donde mencionábamos recién, a programas de salud y a farmacéutica. Bien. Y entonces, esta media sanción que falta todavía en la Cámara de Legisladores, evidentemente, que le va a dar finalmente la aprobación para que se pueda hacer esta comercialización, no hay un apuro, obviamente se quiere, evidentemente, que se pueda salir lo más rápido posible, pero los tiempos igual darían para que mediados del año que viene se dé esta comercialización. Bueno, exactamente, un poco la planificación que tiene San Juan. San Juan empezó en el 2019 con esta actividad, hoy 2021 ya tenemos cultivo, en el 2022 la intención es poder tener el producto y conociendo el avance paralelo de la legislación y el compromiso público que hizo el otro día el Ministro Culpa, que hoy quien impulsó la ley fue el propio presidente a través del Ministerio de Desarrollo Productivo, a cargo del Ministro Culpa. Sí. Bueno, dijeron que antes del fin de año probablemente la ley ya va a ser una realidad, después quedará el tiempo de reglamentación impuesta en marcha de esto, pero estimamos nosotros que cuando tengamos el producto ya la ley va a estar sancionada, reglamentada y bueno, San Juan va a estar con producto para salir rápidamente abajo de esos mercados que se van a tener. Perdón, segundo semestre del año que viene, dijo, ¿no? Más o menos, estimativamente. Es la proyección y es la planificación que tenemos. Bien. Ariel, ¿se conoce entonces cuántas son las cantidades de hectáreas que ya tienen cultivos en esta primera etapa en San Juan? Bueno, inicialmente se han entregado 10 hectáreas. Bien. Esto, recordemos que cada una de las empresas lo que hace es hablar de una superficie inicial dedicada a investigación, que son estas 10 hectáreas que suman entre las tres empresas, pero cada una de ellas tiene una proyección de crecimiento a medida que el marco normativo vaya acompañando y permitiendo la producción. Ariel, ¿hay una proyección de cuántos sanjuaninos pueden llegar a usar este cannabis medicinal que se produzca acá en la provincia? Sabemos que hasta el momento son 5 o 6 los sanjuaninos que necesitan el cannabis medicinal por epilepsia refractaria. ¿Ustedes más o menos tienen en cuenta a cuántos pueden llegar a beneficiar esta producción sanjuanina? Mira, no existen registros hoy para el resto de las patologías, solo existe un registro nacional que englobaba a pacientes que tenían epilepsia refractaria, que eran los que tienen alcance a través de la ley nacional. La nueva ley, el nuevo marco normativo, permite que otras patologías puedan ser alcanzadas por este producto. Entonces, ahí vamos a empezar a conocer, pero realmente y entendiendo el gran número de patologías que se puede tratar, y acá por mencionar algunas, aparte de epilepsia refractaria, podríamos hablar de Alzheimer, de fibromialgia, de dolores crónicos, artritis, artrosis, podríamos hablar de HIV, de cáncer. Bueno, hay un gran número de patologías que pueden encontrar en los productos derivados del cannabis una mejor calidad de vida, no un efecto paliativo. Entonces, realmente yo creo que el número nos va a sorprender, y esto te lo comento porque entrevistamos a mucha gente, mucha gente se acerca por la empresa, para conocer esto que hoy, a través del programa, podemos dar a conocer. Pero hay mucha gente que se acerca porque necesita el producto y quiere saber cuándo realmente que va a estar. Claro, sí, sí. Entonces, es realmente grande el número de personas que lo utilizan, y yo creo que una vez que podamos tener esto y podamos tener los registros, nos puede sorprender el gran número de pacientes que van a poder utilizar esta producción. Claro, porque si bien, obviamente, el objetivo es el segundo semestre, una vez que comience ya la comercialización, pero este proceso de investigación que se está dando es fundamental para llegar a conocer con respecto a estas enfermedades, como bien decís vos, Ariel. Totalmente. Si bien nosotros en este momento estamos investigando la etapa agrícola y conociendo cuáles son las variedades que mejor se adaptan a la provincia, a las condiciones climáticas de San Juan, también estamos intentando trabajar con el personal de la salud para que se puedan capacitar en una nueva línea de trabajo dentro de la salud y que puedan conocer los efectos que tiene el canal. Para ello estamos iniciando seguramente en el mes próximo una capacitación con la Universidad Hebrea de Jerusalén, donde están los científicos que pudieron aislar la molécula de THC y CBD, que son los cannabinoides por ahí responsables de mayor medida del CBD, por supuesto, los productos de los productos derivados de cannabis y conociendo todo el sistema endocannabinoide, que tenemos los seres humanos y cómo puede llegar esto a ser receptores de estos cannabinoides. Entonces, el trabajo que estamos llevando adelante es integral, no solamente pensando en la producción, sino pensando en el desarrollo de toda la actividad de la producción. Bien, bien. Ariel, te agradecemos entonces por la información y por contarnos cómo se desarrolla entonces esta procesa de evolución de investigación y obviamente futura comercialización de cannabis medicinal. Muchas gracias. No, gracias a ustedes y tengan muy buenas tardes. Muy bien. Bien. Bueno, importante entonces que ya se empezaron a dar los cultivos, que empieza a salir, digamos, esta plantación y que bueno, ya en enero se podrían hacer las primeras cosechas. Gracias.